¿Cómo están mis hermanos? Ahora estamos estrenando imagen, ahora nos llamamos Mexican Harley. ¿Por qué Mexican Harley? Por la sencilla razón de que como Satanás no nos iban a reconocer, o si no reconocían, pero como que Satanás, o sea, no nos iba ya, no íbamos a llamar la atención tan padre. Y creo que siendo Mexican Harley nos dedicaremos exclusivamente a lo que es todo que tenga que ver con Harley Davidson. Las nuevas motos que ya están en las tiendas, eventos, rodadas y muchas, muchas cosas más. Se va a poner chingón, ojalá les agradezco. Ahora fuimos a entregar algunas cosas por aquí y ya nos vamos a la tienda de Nación, a nuestra casa para, en primera, para ver cómo quedó la, la otra moto, la Fat Boy, nos falló en la carretera, nos dejó tirados de la carretera. Pues ya después de un ratito llegó el seguro, ahí está mi moto. Nosotros vamos a la Ciudad de México. Vamos a la reciben en Nación para que la puedan reparar. Y toda la banda hay que apoyando. ¡Qué estrenación, señores! ¡Salud en borrachos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Estamos muriendo! ¡Estamos muriendo! Y la verdad, es bastante fastidioso estar esperando a la grúa, que la grúa no llegó muy, muy, no llegó tarde, llegó como en una hora más o menos, un aproximado de una hora. Y lo chido es que estuvieron compañeros conmigo ahí, echándonos unas chelas ahí cerca, pero es frustrante no saber qué hacer. En esos momentos, en que te falla, tu confiable máquina. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, yo digo que ya para cuando ven este video ya habrán visto el otro de las rodadas de este mes. Cada mes estaré subiendo videos con respecto a las rodadas del HUD. Para que conozcan más o menos, o un poco más de lo que es rodar con, con este chapter, que ha cambiado de directiva como de calcetines. Pero no lo hemos llevado chido. ¡Ay, les recuerdo que ahí andaré en el Salón Internacional de la Moto! ¡Qué pedo con este güey! Del 11 al 14, ahí andaremos en el stand de Harley Davidson, porque ahí si gustan algún seguidor que quiera pasar a saludar, ahí andaremos. Y lo más chido estará la poderosa Pandora, la cual la van a tatuar. A ver qué se nos ocurre para que tenga grabado en su motor y en los escapes. ¡Ay, tenemos que llevarla también a tallera esta! No sé si noten, pero... Bueno, no, no creo. Pero de las balatas traseras, está chillando. Y es frustrante, al principio no se ve ni qué era y... A mí me tienen buscándole que algo le falla, algo le falta feíte, pero no. Son las balatas. Con esto de las lluvias, se cristalizaron. Y tenemos que ir a que se las cambien. Y regresando a la plática de que me quedé varado a ir por la autopista hacia Meca-Meca, creo que sí era para Meca-Meca. Siempre es bueno tener seguro, siempre, siempre es bueno. Esta vez, pues nomás, mi moto no prendió, pero qué tal si me hubiera sufrido algún accidente, si hubiera amarrado, no sé. O qué cosa puede pasar. Y creo que siempre es bueno tener un seguro, así sea uno económico. Creo que cumplen con las medidas básicas, de que no te quedes tirado, de un siniestro o algo. Siempre es bueno tener un seguro para poder rodar tranquilo. Yo no entiendo por qué se paran siempre del lado derecho. Pero, vean, de por sí son pocos carriles para que los carros pasen y esos güeyes se paran ahí. ¿A qué diablos les pasa? El día de ayer, andaba en mi coche con mi esposa. Y ahí por la altura de la terminal norte de autobuses. Sin querer, o sea, sin querer, porque, honesto, ahí se cago. Sin querer, sin querer me pasé al carril, según confinado. Yo no entiendo de qué se ha confinado ahí, pero no entiendo por qué no hay señalamientos a la vista. Me llega el policía diciéndome que el letrero del carril confinado estaba arriba, que es muy grandote. Yo nunca lo vi en ningún momento. Y la verdad, me le di a la fuga. Estaban que, a ver, a ver, quiero ver, quiero ver. Y me echo para atrás, y me hago guaje, y de repente, boom, písale y adiós. Le tomaron como tres votos de mi placa, pero hasta ahorita no he visto ninguna multa en mi historial. Igual ya pagando la tenencia para esta. Pero ya, ya las pagaré. Hay que ser responsables. Si, como se dice un error, pues hay que, hay que pagar tus multas. Pero creo que por circular, en el carril confinado, es porralón. Creo que me salvé esta vez. Pues ya quedó. Ya está. Que traigo el pegamento. Por fin quedó. Gracias al colega Biker. No le pude agradecer, pero, en serio, si... Colega Biker, si estás viendo este video, muchas gracias, carnal. Neta que... Ahí traía unas cosillas, y si pierdo la maleta, vale gorro. Gracias, gracias. Este es el apoyo a Biker, señores. Es de los chidos. Zámonos. Ah, no, se me olvida algo. Me olvida cerrar mi maleta de enfrente. Listo. Es bueno, siempre traer... Yo les recomiendo siempre traerse unos... Un kilo de cinchos, herramientas, un botiquín. Nunca se dé más un botiquín. Por cualquier detalle. Que te caigas, o se caiga algún compañero y lo puedas auxiliar. En serio, gracias al colega Biker. Porque neta, no me había dado cuenta que se estaba cayendo la alforja. Pero retomando nuestra plática, al reglamento de tránsito y lo que se viene, lo que supuestamente se viene... Yo digo que es bueno aprenderse del reglamento de tránsito. No está de más una leída. Está por internet. Es fácil encontrar el reglamento de tránsito. O respetarlo para evitar problemas o pagar multas. Y si tienes carro, pues también respeta el reglamento. O respeta a los motociclistas. Porque hay muchos que a pesar de que nos ven les vale riata. Y te avientan el carro. Nada como manejar tranquilos. También, si se han dado cuenta, cuando llueve, parecen perros con rabia. No sé por qué se desesperan tanto bajo la lluvia. Si vas dentro de un carro, digo, déjenselo a nosotros. Que uno anda arriba de la moto y que se moja. Y es horrible estarse mojando y manejando. Y más cuando no traes el impermeable. Es lo peor que te puede pasar. Amigo automovilista. Si ves un biker en tu camino, respétalo. Tédenos el paso. Tédenos el paso. Nada te cuesta. Total. Por unos escas segundos que no te das el paso. No te quita tiempo para que llegues a tu casa. O a donde tengas que ir. En otro video ya les mostraré como queda la placa. Las placas que le vamos a poner a la moto. Va a quedar muy chula. Pues bueno, amigos. Esto es todo lo que quería platicar. Es mi punto de vista. No es porque se tenga que hacer. Muchos pueden tener ese punto de vista. Si tienes un punto de vista contrario a esto. Pues ponlo en los comentarios abajo del video. Te dejo la descripción. Bueno, te dejo en la descripción. Donde mandé a hacer la placa. Es algo cara, repito. Pero vale la pena. Y más si quieres personalizar tu moto. Que tenga algo muy, muy, muy tuyo. Nada como algo así. Se tardan un poco, pero vale la pena. Pues señores, me despido. Si te gusta el video, pues regálame un like. Ya sabes, sígueme en mis redes sociales. Y nos vemos en la siguiente rodada, carnales. Bye, bye. Chau.